Amigos, sean bienvenidos a Juegos Juguetes y Coleccionables. Hoy nos encontramos en Walmart, específicamente en Juguetilandia de Walmart, la juguetería más grande de México. Y vamos a dar un recorrido por todo lo que es la sección de niños primero y ya después iremos a las otras secciones. Vamos a comenzar y vamos a entrar a este mundo maravilloso de los juguetes que podemos disfrutar de una manera increíble en Juguetilandia. Bernardo Méndez está en la cámara, soy Manuel Frutzi Carrasco. Comenzamos Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Vámonos! Juguetes y Coleccionables y en línea especializada que también vamos a ver muchos vehículos que podrán encontrar. Obviamente hay de todas las marcas. Esta es como sección de vehículos, por así decirlo. Y vamos a encontrar todo tipo de vehículos, desde radiocontroles, vehículos a escala, vehículos con interacción. Aquí vemos radiocontroles de Hot Wheels RC, que son padrísimos. Tenemos obviamente desde Stone Psycho, Terraniac y todos estos vehículos que ya están como súper locochones. Tenemos obviamente otras marcas también. Pues tenemos Adventure Wheels, que son de Great. Tenemos de... a estas de Harley Davidson Motorcycles, que son de Uruguay. Tenemos los de Jurassic World. Miren qué padre está. Estos son Diecast porque son metálicos y están bien padres y me gustan. Miren, estos están padres. Estos son Burago. Burago es una marca de hace muchos años que también sacaba vehículos a escala para... Pues para... de esos tipos... ¿Se acuerdan de los Apache y eso? ¿Qué eran? ¿Cómo es ese tamaño? De ese tamaño sacaba. Los M2 de Castline, que es Same to Machines, que han salido muy padres. Hay cosas muy bonitas. Acá tenemos más Burago. Vean los... Este me gusta, de hecho. Este es un... el de Red Bull Racing, el Infinity de Red Bull Racing, que está muy padre. Y tenemos algunos aviones. Miren qué padre. De los de Greenlight, que Greenlight ha sacado muchas licencias. Tenemos aquí los de Hollywood, que este es de Dallas, la serie de televisión. Se acordarán de Dallas con JB y todo eso. Gas Monkey, también de Greenlight, que Greenlight ha sacado unas licencias muy interesantes en los últimos años y ha generado como vehículos muy padres. Tenemos estos que están padrísimos, que son de Disney Junior, que esto es de Miles from Tomorrowland. Nada más qué bonito cosa. Este tipo de juguetes son los que a mí en lo personal me gusta. ¿Por qué? Porque son los que puedes personalizar, les puedes poner un montón de cosas, puedes vivir más aventuras con ellos. Puedes viajar a cualquier lugar de tu imaginación, te lo permita. Y obviamente le cabe cualquier tipo de muñequito, porque están muy grandotes. Las pistas de Hot Wheels, que ya saben que siempre hay muchas cosas interesantes. Tenemos de Hot Wheels City, todos los paquetes que ustedes se puedan imaginar. De hecho, ni siquiera le alcanzo a ver el pin. Son tantos y son muchos, que la verdad ya ni siquiera sé qué es lo que yo pediría, me volvería loco. Ahora ya estaba viendo que Hot Wheels tiene unos aparatizos que incluso hasta te sirven para medir la velocidad de tu Hot Wheels y todo en las pistas. Y ya saben que con esta nueva versión de conectar todas las pistas o de interconectar todas las pistas de Hot Wheels, bueno, pues ahora sí ya se vuelve una verdadera locura. Y además están los impulsadores y todo de velocidad. Tenemos, miren, de Brady Brunch, de Tribu Brady, de Hot Wheels, qué padre. Esta colección a mí en lo personal me gusta, yo tengo varios de estos, de los que sacaron desde el año pasado y demás. He estado tratando de coleccionar. Miren, Batman, qué padre. Aquí está Batman de Arkham Knight. Ahí está el Batimóvil, que está muy padre, está muy bonito. Del 007, para todos aquellos fans que son seguidores de la gente más importante. Miren, aquí está todo lo del Fast and Furious. Y toda la colección de 007, Los Diamantes, son eternos. Este es exclusivo de Walmart, entonces nada más lo van a encontrar aquí. Está The Spy Who Loved Me, está Diamonds Are Forever, por aquí hay Big Goldfinger, Skyfall. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues hay varios, nada más que hay que estarle rascando, pero sí hay muchas cosas interesantes en torno al agente británico favorito de todo el mundo. Ya ando aquí pateando un Matchbox. Pobrecito, se cayó la lanchita esta de Matchbox. Ahorita la vamos a dejar por acá, para que alguien la acomode. Hot Wheels, que sacó la línea Tommy Jerry, que está muy bonita. Miren qué padres están los de Tommy Jerry, están bastante lindos. Los Porsche Series, que son todos estos vehículos de la compañía de coches. Pues una de las más nice del mundo. Ahí están los Porsche, como les decimos aquí a veces. Y obviamente no puede faltar Star Wars, Star Wars Series. Todo lo que es la parte de Rebels. Y obviamente toda la línea básica de Star Wars que está saliendo. Aquí están los, miren, estos son los que mucha gente también ha estado buscando, hemos estado buscando, que nos encantan, que son Deluxe Skywalker, aunque no vi a Anakin, el Emperador Palpatine y Kylo Ren, porque ya incluyen obviamente personaje de Episodio 7. Entonces está muy interesante. Y por acá, miren lo que me acabo de encontrar, no lo había visto. La estrella de la muerte en versión maletita, para que puedas trasladar tus Hot Wheels. Esta está padrísima, me encantó, me encantó. Es la mitad, entonces pues esta la abres. Yo supongo que la puedes abrir, porque yo soy muy malo para hacer estas cosas, ya lo saben. Pero aquí dice que la puedes abrir y trae todo lo que te indica. Mira, así está. Por dentro, ahí está la estrella de la muerte. Y puedes poner ahí tus Hot Wheels de Star Wars, entre otras cosas. Está muy padre. Esta es la nave de los Avengers, el Queen Jet de la Era de Ultron, que también está muy padre. Y obviamente no puede faltar la torre de Avengers con el ataque de la Era de Ultron, que también está padrísimo. Por acá arriba tenemos la batalla de la estrella de la muerte de Hot Wheels, que también está muy padre, porque se explota así como en la película. Miren Jeep de Matchbox, estos nunca los había visto, están padrísimos. Jeeps de Matchbox, están bonitos. A mí que me gustan los Jeeps, la verdad es que estaría padre. Si alguien un día me quiere regalar un Jeep, regálenme un Jeep, aunque sea de estos. Estaría muy bonito. Los packs de Hot Wheels, que también los buscamos mucho porque son muy bonitos, porque trae varios carritos de una sola línea o de un solo tipo de vehículos. Entonces te haces de una colección muy rápida al comprar o al adquirir nada más estos. Y miren qué bonito trenecito de Adventure Wheels. Estos trenes yo creo que son de lo más bonito que la gente siempre anda buscando en la vida. ¿Por qué? Porque los puedes poner en tu casa, en la oficina, en las épocas en las que te toque, por ejemplo en Navidad y todo lo pones ahí bajo el árbol y da de vueltas el trenecito. Y ahí está paseándose y tiene pues distintos tipos de pista. Vamos a seguir. Miren aquí hay un muro de Star Wars. 74 pesotes Star Wars. Entonces aquí hay de todo. Tenemos desde la línea normal de Star Wars hasta la línea de Rebels. Entonces está bastante padre porque aquí, miren aquí está el de Darth Vader que me gusta, el de C-3PO. Ah, y aquí está el Slave I de Boba Fett. Miren, el Slave I de Boba Fett. Sí, yo creo que me lo voy a llevar al ratito. Voy a regresar por él porque soy fan. Miren el BB-8. Qué bonito. El BB-8. Que mucha gente ya le empezamos a poner apodos al pobre BB-8. Entonces ya saben cómo somos siempre los fanáticos de Star Wars. Baymax, oigan Big Hero 6 todavía tiene vida, todavía tiene mucha fuerza. Fue una película muy bonita, una película muy fuerte. Y Baymax sigue aquí. Miren, Fabrications. Aquí está hablando de Baymax. Ahí está. De Fabrications, de Funko, que son preciosos. Tortugas Ninja, Iron Man, este, Ira, de la película de Pixar, este, de Intensamente. Miren, y aquí están. Bueno, estos son, ahí está, Bebop, de Tortugas Ninja. Esto es este Funko Pop. Tenemos Fabrications y tenemos Pop, Television y, bueno, obviamente todas las series que van saliendo. Tortugas Ninja, aquí está la banda de las Tortugas Ninja. Algo que me encanta de estas cajas es que son total y completamente retro a lo que nosotros conocíamos cuando éramos chavitos. Entonces, miren, aquí están Tortugas Ninja clásicas, que estas me encantaron porque, si bien no son el modelo o el molde de las Tortugas que nosotros coleccionábamos hace muchísimos años, son iguales o son más parecidas a las de la televisión en cuanto al molde. O sea, digamos, es un nuevo molde, pero con el estilo clásico, respetando las Tortugas de los años 80, que están muy padres. Entonces, para todos aquellos que somos fans de las Tortugas Ninja, aquí te vas a encontrar un montón de Tortugas Ninja. Y si Bernardo Méndez hace un paneo hacia allá arriba, pues va a haber un muro completo de Tortugas Ninja. Y esto es Tortuga Ninjalandia, o sea, que pueden encontrar de todo, desde las Mutations, Flingers, lo que son Tron Battle, Battleshell, o sea, todas las líneas de Tortugas Ninja. Aquí las van a encontrar. Aquí está Battleshell, que son las grandotas, que están bastante, bastante padres. Sí, miren, están bastante bonitos. El tamaño está padre porque son las que puedes jugar bien. Y aquí están las bases, bueno, aquí están los, 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 ese es el Billboard Breakout, el que se rompe el letrero. Está muy padre, la verdad. A mí en lo personal me gusta mucho, es donde se cuelgan y hacen como, este, como tirolesa a las Tortugas. Entonces, se ve muy bonito, se ve muy bien. Tenemos aquí también, miren, The World of Nintendo. Ahí está Mario Bros. Yoshi, otros personajes. Minecraft, que Minecraft, bueno, pues es una locura a nivel mundial. Ya no nada más, oh, ja, ja, aquí está la espada. Y está bastante padre. Y además la espada se transforma en un pico. Vamos a ver, dice, prueba. Ahí está, ya está, ya es un pico. Chiquito para que veas. De volada, ahí está. Es pico y ahora ya es, es pico y es espada de Minecraft. Para todos aquellos que somos fans de Minecraft y del jueguito de los bloques donde tenemos que andar armando cosas, pues está bastante divertido. Aquí empieza, digamos que es como una, voy a hacer como una especie de curva medio extraña, porque aquí empiezan y hay cosas de ambos lados donde me está invadiendo Max Steel, que Max Steel muchas veces decimos, ay, todavía existe Max Steel. No, hombre, existe y créeme que todavía tiene cuerda para rato Max Steel hasta que, yo creo que hasta que el mundo se acabe, se va a acabar Max Steel, porque cada vez salen más y más versiones. Cada vez sale Max Steel con más y más cosas, hay más y más artículos, más y más vehículos y bueno, además el tamaño es el ideal para que puedas jugar libremente con él. Y los vehículos de Max Steel, pues obviamente también los personajes, los enemigos tienen que ser todo this big this size, o sea, grandote, enorme. Y creo que eso es algo que nos gusta mucho. Este Elementor está padre, el Elementor lava versus Max Steel granada de picos, entonces está bastante de lujo. Y miren, Max Steel fue tan importante o es tan importante en cuanto al tipo de tamaño de los juguetes, que además provocó que muchas líneas de todo el mundo voltearan a hacer juguetes de ese tipo. Como es, por ejemplo, Halo, que aquí tenemos a Master Chief y al Spartan Law, que son los del último juego de Halo. Y además están padrísimos el Master Chief, a ver, déjame verlo. No, sí está rifado, está bastante bien, bastante, bastante bonito. El tamaño está muy bien como para, como que este se vería bien en mi oficina, se vería bastante nice, se vería bonito. Y les decía que Max Steel y toda esta serie de juguetes grandes, así de ese tamaño, provocaron que se hicieran juguetes grandes. Aquí tenemos de la WWE, tenemos a Zincara, a John Cena, a La Roca, pues nada más ellos creo, John Cena, sí, John Cena con distintos colores. A La Roca con su playera típica y a Zincara, entonces pues tenemos a los personajes de la WWE para que te los puedas llevar a jugar con ellos. Tenemos personajes de DC y obviamente también hay líneas de este tamaño de Star Wars, de Marvel, de todo. Y ahorita las vamos a ir viendo, pero estos de DC están padres porque son como clásicos. Es el corte totalmente clásico de cómics, entonces está bastante bonito, bastante bien, la verdad muy bien hechos. Estos muñecos grandotes y además son aguanta todo, estos los puedes aventar, los puedes tirarlos, puedes mojarlos, puedes meter a la tierra, sepultarlos, desenterrarlos dentro de 20 años y seguramente van a seguir con vida. Entonces bueno, vamos a seguir dando la vuelta. Ah, y estos están patriciando bien. Déjenme platicarles que salieron unos lanzadores. Que a mí en lo personal los lanzadores me gustan mucho porque son bastante divertidos. Pero ahora salieron unos lanzadores con el estilo de Halo, estos de Mattel, y están bastante, bastante padres porque son igualitas a las armas que se utilizan en el videojuego de Halo. Entonces tenemos aquí el Covenant Needler, que muchos de ustedes saben que es una de las armas más chafas por sí sola, pero cuando la combinas con otra, no, bueno, no te platico hasta dónde puedes ganar en Halo, sobre todo con ese multiplayer. Aquí están, miren, Avengers, lo que les decía yo, Star Wars y Marvel también sacaron sus figuras de 12 pulgadas y aquí está, bueno, Star Wars, The Force Awakens. Y esto está padre porque miren, aquí dice The Force Awakens y obviamente Darth Vader no dice The Force Awakens porque no salen The Force Awakens, aunque en el trailer ven ustedes el helmet de Darth Vader. Y miren, vean nada más qué chulada, aquí empieza parte del paraíso de Star Wars. Aquí tenemos los Blade Builders, que son estos sables que tú puedes armar y que puedes diseñar a tu propio estilo y están, oye, están bastante bien. Ahí está el bow de Chewbacca, el bowcaster, que a mí en lo personal me encanta, es una de las armas más bonitas. Y tenemos aquí ya, esto está muy padre porque son personajes de 12 con vehículos precisamente para los personajes de 12 y que recordarán ustedes que hace muchísimos años eran de los más buscados y de los más solicitados y también de los más caros y ahora, bueno, pues ya los precios son muy accesibles para este tipo de figuras y la verdad es que jamás pensábamos ver figuras de este tamaño en estos costos. Adventure Force, fíjense que Adventure Force es muy curioso porque empezó como imitando o copiando algunas de las figuras básicas de tipo Jaws y demás y llegó un momento en que se empezó a hacer grande, grande, grande la compañía y empezó a sacar todo tipo de cosas. El año pasado nosotros amábamos y adorábamos este avión que además yo decía que era el de los indestructibles, de los Expendables porque es igualito al de los Expendables y aquí está, es exclusivo de Walmart también para que vean, aquí de Juguetilandia y aquí está el avión enorme, es eléctrico, es electrónico y tiene un montón de cosas pero ahora, bueno, ya hay Expedición Safari, ya hay un radiocontrol, fíjate, con luces de verdad, es un radiocontrol, un RC tenemos el set de bomberos, pues este es Adventure City, o sea, tienen su propia línea de aventura tenían el set de construcción, el de dinosaurios, el de militares, ahora tienen de ciudad y de todo acá está, este está bien padre, ven para acá Bernie, este está bien rifado, mira, este es como de videojuego alguna vez jugaron Dino Crisis para PlayStation hace muchísimos años, bueno, pues Dino Crisis era un juego tipo Resident Evil pero con dinosaurios, esto es como entre Dino Crisis y Resident Evil y Jurassic Park porque trae esos dinosaurios, aparte trae un dinosaurio para armar, ya puedes armar tu dinosaurio porque viene por partes y hablando de Jurassic Park y Jurassic World, pues aquí están los dinosaurios, estoy extinto, o sea, ni modo Velociraptor Charlie se acabó, estás extinto, igual que el Velociraptor Echo, pues obviamente ya pasaron la mejor vida miren nada más que belleza, R2-D2, este R2-D2, bueno, pues es posable, a mí en lo personal me encantan las figuras grandes por acá está Kylo Ren con su lightsaber, está el lightsaber que ha despertado tanta polémica y tenemos un montón de cosas más de Star Wars, vehículos, más vehículos, la estrella de la muerte ahorita vamos a ver muchas cosas, miren, aquí está de Play-Doh, Star Wars, para que tú fabriques tus propios ties tus propias naves, puedes hacer Star Destroyers, Imperial Shuttle y demás todo con cosas de Play-Doh relacionadas a Star Wars y obviamente los botecitos de Play-Doh pues también traen las caritas de personajes lo cual los hace altamente coleccionables después de verlos bonitos, oye, hay más, como que se reprodujeron los dinosaurios, ¿no? como que hay mucho, aquí está el Ceratosaurio, hay más Velociraptores hay, aquí está nuestro buen amigo el T-Rex, que además la mandíbula muerde y estos, muchos de estos ya no los habíamos visto, este, porque yo pensé que algunos no iban a llegar a México pero a la mera hora sí aquí están todos, aquí está el Ceratosaurio que a mí en lo personal me late, esto todo es de la línea de Hasbro, de Jurassic World que la verdad están muy bonitos porque, este, los dinosaurios, fíjense que son uno de los artículos más coleccionables del mundo y hablando de colecciones, yo sé de alguien que se puede volver loca con esto saludos a mi public relacionista que anda por allá Mega Chimuelo, Mega Toodles de Cómo entrenar a tu dragón esto es Corsair Spin Master que está increíble, está muy bonito, está muy padre y además está a un súper precio, 529 pesos está muy barato, la verdad, está muy accesible y tenemos más, por ejemplo, tenemos aquí el chimuelo de Blast Road Toadless, que es el que, miren su colita, qué bonito le tiras la cola y, miren, abre, abre su boquita es que, como traigo el micro, miren, ahí abre su boquita ñau, 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 o sea, alejada de la cola y abre la boca el pobrecito, ¿no? este, aquí está más fácil porque está más arriba, entonces, ahí está miren, así hasta la fecha no sé si le, si le, le gusta esto le gusta, esto le gusta a Chimuelo no sé si que le jale la cola ¿te gusta que te jale la cola? no sé si es un sí o es un no tendré que buscarme una traductora de idioma Chimuelo y aquí está Yoda también de esta misma colección de R2-D2 que veíamos allá atrás aquí está el Yoda, que la verdad está más que chipocles lo voy a levantar tantito ahí está, e incluye un lightsaber que aquí está, para todos los que no lo alcancen a ver, aquí está el lightsaber de Yoda y la verdad que bonito está este Yoda ya se me está antojando, como que se me va pegando también y bueno, hay más artículos exclusivos de Walmart por acá ¿qué tenemos? a ver, vamos a dar la vuelta ah, mira, para acá Bernie Nerf Nerf que es, es Nerf o nada con sus lanzadores tiene aquí el Mega Roto Fury que es este, este es un este es un lanzador exclusivo igual que estos de acá que son múltiples y aparte trae, fíjate trae un Bioshock Mega chiquito o sea, un lanzador pequeñito junto con el lanzador Roto Fury este es el que gira entonces es como cha, 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 como revólver y los dardos salen a una velocidad tremenda y además son dardos mucho más grandes este yo sé quién querría esto y para qué lo querría entonces va a ser muy divertido que lo vea en este programa todo lo de cómo entrenar a tu dragón y obviamente muchas cosas más de Max Steel el vehículo de Multistriker y demás de la misma línea grande tenemos aquí personajes de más de Star Wars tenemos a Kylo Ren tenemos a Darth Vader tenemos a los First Order Stormtroopers y demás ¡ay! miren qué creen que me acabo de encontrar aquí a Arlo de The God Dinosaur la nueva o la película de Disney Pixar que está preciosa de El Buen Dinosaurio de The God Dinosaur y además está muy bonito y por ahí deben de estar los demás personajes están muy padres además este se mueve y hace cosas así vamos a dar aquí cosas de esto es un super scooter para la gente que le gustan los scooters cosas de Cat vehículos grandes de Caterpillar que como ya lo habíamos comentado en alguna ocasión no nada más hacen vehículos de eye cast o sea metálicos también hacen vehículos para niños esto es más como preescolar de dos años en adelante esto es también para niños chiquitos y además tienen luz miren qué bonito tiene luz música ok eso es nuevo para mí eso me gustó porque ahora ya no nada más tienen luces también tienen música y rolas diferentes lo enciendes ok esto es nuevo para mí el vehículo no nada más hace ruidos también tiene música incluida y eso está padrísimo vamos a dar la vuelta por acá a ver qué más nos encontramos Mega Nerf nuevamente lanzadores de todos los olores colores y sabores este es el Cyclone Shock que también está muy padre y para todos aquellos fanáticos de los Transformers bueno pues tenemos Transformers de tres pasos que son los que transforman muy rápido y muy sencillo tenemos Combiner Wars que también están muy padres tenemos bueno pues obviamente toda la línea básica toda la línea de caricatura de Transformers la línea de película todo lo que es ay este Bumblebee está muy padre el grandotote está muy padre miren está en muy buen precio los Transformers de acá aquí está el Bumblebee abajo no lo había visto y trae la música clásica de los Transformers y no le pasa nada no se preocupen este Bumblebee es bastante duro macizo y casi indestructible vamos a hacerlo para acá ya quieto Bumblebee no te aloques tenemos ah miren aquí está Grimlock de Robots in Disguise está bastante padre me gusta Grimlock y aquí está Strongarm que también está bastante padre están bonitos la verdad es que me gustan estos Transformers a mí se me hacen más más clásicos más del estilo que a mí me gustaba hace muchos años pero están muy padres la verdad es que han evolucionado de manera interesante los Transformers y siguen saliendo muchas cosas en torno a ellos Marvel es otra licencia que qué bárbaro hay de todo lo que te puedas imaginar de Marvel aquí hay máscaras de Capitán América de Hulk de Iron Man tenemos Titan Hero Series el Hulk que está padrísimo tenemos a Ultron a Iron Man tenemos de este lado Marvel Legends que están Marvel Legends está increíble además está miren este es el Infinity Series que va a traer las partes para que vayas armando poco a poco tu Hulk Buster aquí está el casquito de la Hulk Buster miren aquí está el brazo del Hulk Buster que es el brazo izquierdo entonces vas armando poco a poco una figura al ir adquiriendo todas las demás figuras y aquí está el pack estos packs suelen ser exclusivos esto de Marvel Legends de Infinity Series trae a Thor a Black Widow trae a el Dr. Banner trae a Hawkeye que pobrecito nadie lo ¿por qué nadie quiere a Hawkeye? ¿quién lo quiere? me dice mi relacionista pública que ella sí lo quiere ella sí se lo quiere llevar yo creo que también mi productor lo ha de querer pero pobre Hawkeye es buen tipo nada más que bueno es que también no tiene tantos poderes como los demás digo si lo ponemos a pelear contra Thor pues creo que no le iría tan bien si lo ponemos a pelear contra el Capitán América pues a lo mejor hace cosas malas están padrísimos estos me gustan y aquí está miren The Web Warriors de Spider-Man Ultimate está padre el Ultimate Spider-Man con el black suit y rojo que es muy bonito y aquí está de Avengers Assemble que es como como esta otra versión de Avengers que muchos ya conocen que es muy padre y que está muy bonito miren aquí está Millennium Falcon de Episodio 7 de Force Awakens grandotote de este lado tenemos al TIE que también está muy padre porque tiene como otros detalles y aquí están las máscaras para que puedas jugar a ser un First Order Stormtrooper o Kylo Ren que están muy bonitas Black Series que además hay muchas cosas bien interesantes de Black Series en este momento este es exclusivo miren aquí está el Snow Trooper First Order Snow Trooper que la verdad híjole mía se me puse en las habas también se me hace que estos se me andan se me andan pegando porque yo los veo y como que se me como que se me quieren y miren la verdad es que el precio ay papá ¿para qué te platico? si están buenos bonitos y baratos de este lado tenemos más cosas de Star Wars de Episodio 17 es el vehículo este fue el primer vehículo que salió prácticamente de la película a la venta tenemos Hero Mashers que están padrísimos para que hagas tus mezclas de personajes acá hay Two Packs de Hero Mashers que también están muy bonitos y obviamente tenemos a ver vamos a tan 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 aquí está el Lightsaber de Kylo Ren de Blade Builders porque la verdad no podríamos estar sin Lightsabers en esta temporada y necesitamos el de Kylo Ren porque es el nuevo Lightsaber y es el que viene a redefinir así como en su momento el Lightsaber morado de Mace Windu y demás ahí está el señor cara de papa con Luke Skywalker que está increíble Chewbacca y este está bien padre porque es un juego de mesa hace muchos años muchos 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 años salió un juego de mesa que no me acuerdo como se llama pero algo así del piloto loco entonces iba subiendo y bajando es un círculo y va dando vueltas y el piloto sube y baja al azar y va tirando unas cosas que tú construías como unas torres eran como unos molinos de viento acaba de lanzar Hasbro Gaming esta nueva versión pero con Chewbacca que se llama piloto loco Chewie y es lo mismo tienes que ir construyendo algo y evitar que el piloto te lo tire y gana el que tenga la torre más alta o algo parecido esto también es Black Series Diecast Naves de Titanium Series que están padrísimas y aquí están todas prácticamente nada más cuestión de venir a buscarlas y en muy buen precio 74 pesitos para que te las lleves yo creo que si bien te armas unas 3 o 4 de volada pues te vas haciendo de tu buena colección y acá tenemos más cosas de Star Wars es que Star Wars es la locura actualmente hasta 15 meses sin intereses en todo el departamento de juguetería compra mínima 800 pues está bien descuentos y demás miren que padre Adventure Will siempre me gustaron los carritos y siempre me gustaron los trailers y yo creo que lo mejor que puedes tener es un trailer que trajera carritos entonces pues estos son la onda y miren está bien barato 299 pesos vamos a seguir viendo cosas de niños miren aquí están los de Cars ahí están todos los de Cars que están padrísimos ay aquí está Fillmore que es la onda y están muy bonitos y están súper 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 económicos 64 pesos es un regalo la verdad y hasta se me está antojando también como animarme a hacer mi colección de Diecast porque además son Diecast déjenme decirles todos estos vehículos son metálicos y además puedes descargar gratuita la app y aquí viene la información de que hay una hay una app especial para jugar con Cars y están muy bonitos la verdad y están Planes también para aquellas personas que les gusta la película de Planes que también está linda tiene su encanto aquí están los personajes de Planes o Aeroplanos tenemos muchas cosas hay muchas cosas de Pixar que vamos a ir encontrando miren Reptilus Maximus de Toy Story que buena onda está bien padre me encanta está Reptilus Maximus y está Buzz Lightyear esta serie que lanza Mattel es muy bonita porque son tamaño figura de acción en blister muy coleccionables tenemos figuras de lujo en donde bueno pues obviamente hay figuras con acción como este Woody que mueve el brazo con su cuerda y tenemos a Buzz Lightyear que también miren da su ataque de figura de acción su ataque de karate tenemos estas figuras grandes todavía las podemos encontrar que este es el Woody que monta es como si estuviera en el toro mecánico pero es muy bonito hay minions miren este Buzz Lightyear grande es una lucecita roja nada más entonces está muy bonito la verdad está Woody el comisario en su versión clásica Buzz Lightyear en su versión clásica también con su blister clásico no puede faltar tu tutsibota navideña que te la tienes que llevar obviamente para disfrutar tus dulces lanzadores de todos aquí están los que faltaban de Halo que no vimos ahorita ya pero aquí hay más de Halo por si decías bueno es que a lo mejor me falta la de la UNSC que es la SMG que es el arma básica del Master Chief ahí está y aquí están los dardos mira por si te faltan dardos ahí está directamente desde la creación de Boomcock están bastante bonitos y tenemos más lanzadores este está todavía más mega este porque no nada más es un lanzador especial con dardos grandes sino que es un ultra lanzador como de tipo arco entonces lo disparas y lanza muy padre tienes todo lo que es el en Strike Mega aquí están los repuestos para los lanzadores están todos los dardos por si te hacía falta el de Zombie Strike de Nerf que también está muy padre y aquí están las de repetición que mucha gente ya conocemos con las que hemos jugado constantemente de Zombie Strike han salido muchas cosas padres Combat Creators este es de Nerf también este es un radiocontrol muy padre que es una especie de araña que va caminando y conforme va caminando puedes moverla para que lance los dardos entonces está muy padre y aquí está un paquetote que es módulo de Nerf y esta cosa es también motorizada órale esto si está como muy dice doble cañón motorizado 27 milímetros ay esta si está como de mucho poder dos tambores de lanzamiento esta es como de película de Terminator está muy buena esa me gustó esa ya sé que hoy le voy a hacer completamente miren que bonito esto está hermoso porque aquí viene el Rayo McQueen en esta caja de Mac que está muy bonita y aquí está el Rayo McQueen para todos aquellos que son fanáticos del Rayo McQueen aquí está el Rayo McQueen es un muy buen precio la verdad figura muy grande muy bonita con acción y sonido Playmobil que Playmobil no puede faltar tenemos un montón de cosas de Playmobil desde lo que es City Life que es como la línea de ciudad que sería como todo lo clásico que existía de Playmobil al principio de los tiempos tenemos City Action que son todos los vehículos de acción bomberos guardacostas vehículos de rescate grúas grúas palas mecánicas tenemos personajes que muchos ya ubican Summer Funk que es como todo lo de feria y navidad y demás y Crayola Crayola que ha estado lanzando muchas cosas últimamente y obviamente toda la línea de Crayola en todas sus distintas variaciones desde Creations que ya ustedes seguramente habrán visto algo de Creations de lo que nosotros hemos hecho hay muchísimas más cosas fuera de lo que ya vieron tenemos el Glow Book versión edición Minion para que pues puedas jugar con el Glow Book que es este libro animado de cuatro celdas que está muy padre tenemos el Marker Airbrush que es para que hagas literalmente aerograffiti y tenemos obviamente el Marker Maker que es para que hagas tú tus propios marcadores tus propios colores como tú quieras y como tú sueñes y además todo eso es compatible entre sí porque funciona de la mejor manera aquí está el Paint Maker para que hagas pintura acrílica que está muy bonito la verdad es que está muy padre todo lo de Crayola y Playmobil miren aquí están también cosas de Lego Lego City que de Lego también es un mundo gigantesco que no te lo terminarías nunca este incluso es a radiocontrol o sea bueno pones el tren y lo puedes manipular tú y eso está muy padre porque creo que siempre es lo que hemos soñado es lo que hemos adorado y vamos a entrar a una zona que es como zona de juegos de mesa donde hay un montón de cosas obviamente no puede faltar todo lo que ya conocemos de nuestros amigos de Spin Master Headbands Headbands actual es versión Disney Bigotazo Tiburón a la Vista Hijos Contrapadres Headbands clásico etcétera tenemos rompecabezas tenemos juegos de memoria por ejemplo esto es de fotorama que fotorama sigue siendo un montón de cosas miren un dominó de Star Wars para que vean ahorita que estamos coleccionando cosas de Star Wars está el dominó de Star Wars memorias casino poker estas están bonitas estas latitas juegos clásicos un bingo miren siempre han querido jugar bingo aquí está el bingo para que jueguen con la pelotita tenemos de este lado cosas de Avengers la era de Ultron que son imágenes en los gogles como un juego de realidad aumentada por así decirlo teléfonos compuestos Joaquín del Bañil la voz México el juego chismógrafo yo me acuerdo cuando yo jugaba chismógrafo en la escuela pero era una cosa como muy de niño chiquito en un cuadernito ahora ya está mucho más moderno y avanzado Alberto el Muerto Juan Calacas Pictopia el mejor juego de trivia con imágenes mil preguntas edición habremos de conseguir ese de Pictopia a ver que tan buenos somos en conocimientos de Disney se ve interesante miren un dron de insecto que padre un dron sencillito bueno bonito barato para aquellos que no pueden tener un dron así super wow un montón de cosas aquí siempre hay en juegos de mesa siempre encuentras un montón de cosas hay juegos de magia hay artículos para que hagas tus propias creaciones hay ajedreces hay a ver esto que es aquí el juego Wikipedia el juego acerca de todo ah cara esto no lo había visto esto es nuevo y viene aquí con el símbolo todo es como muy de Apple como de una Mac y dice Wikipedia el juego es informativo colaborativo divertido este nuevo juego reta el conocimiento de los jugadores con 900 preguntas de wiki temas variados no te imaginas el contenido de las preguntas actuales divertidas seguramente trivia preguntas un ejemplo mascotas exóticas que personaje de la serie de Friends tuvo como mascota un chango llamado Marcel y todos sabemos que fue Ross ok como les doy la respuesta bien seguro Clue el juego favorito de muchos de nuestros amigos que la verdad es un clásico juego Monopoly Imperio que desde el año pasado estamos diciendo que tenemos que jugar Monopoly Imperio y no hemos jugado Monopoly Imperio porque si quiero hacer Monopoly que es un imperio Jenga Boom Jenga clásico también y por ahí hay Jenga Quake y me parece haber visto también en algún momento muchas versiones más de Jenga porque salieron como muchos Jengas diferentes Loops que es para jugar así con las manos distintas formas de jugar es como de habilidad mira Monos Locos Robabananas de Mattel Games intenta juntar los monos antes que se acabe el tiempo ah esto está padre está bonito esto Guacamole también que es un clásico y como tres versiones distintas Guacamole corre cerdito corre ok esto podemos jugar nosotros también en el estudio estaría interesante corre por la comida poniendo un cerdito sobre otro y esquivando al lobo en ese divertido y animado el juego se ve que está interesante Bones Off mete la pelota de un rebote haz filas y domina el juego ah eso es como el Cubs donde agarras una pelotita y tienes que atinarle algo rebotándole eso está muy padre Bopit aquí está Bopit por ahí seguramente veremos también luego otros Bopit Bits Simón dice que es Simón Swipe que es como la versión ultramoderna de Simón órale Twister Moves sigue el ritmo para pasar al siguiente nivel y encuentra a Demi Lovato en playtwister.com esta cosa está interesante ahora tiene Moves Tracker ok ya Twister evolucionó demasiado demasiado evolucionó Twister Destreza que es un juego clásico de Hasbro Gaming Battleship que tampoco pasa de moda de Hasbro Gaming ya está hasta película tuvo y toda la cosa Battleship miren operando versión Frozen captura a los muñecos de nieve antes de que salgan la alarma que este más bien es como del basado en el cortometraje que salió después de cuando le da gripa a Elsa este más Monopoly versiones de Monopoly ok rápidamente Monopoly normal clásico Monopoly de aniversario que estaba por ahí atrás también el de 80 aniversario operando también versión Minions versión clásica ah miren adivina quién versión Star Wars este está muy bueno y más porque trae personajes de episodios entonces aquí es donde ya muchos van a tronar como cacahuates Max el Furioso adivina aquí en clásico que está muy bonito con distintos personajes trae más planillas atrapa ratones mira esto está bonito el atrapa ratones este juego era un clásico hace muchos años donde tenías que ir avanzando y era todo un relajo para poder atrapar un ratón y al final echabas a andar una máquina estas de movimiento así súper loco que hacía un montón de acciones y atrapaba al ratón era muy divertido uno spin uno tiki twist uno roboto uno normal uno estaco uno no sé qué uno también es como que mucho 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 y miren nada más qué chulada lego y la casa de los simpson a ver en cuánto está la casa de los simpson 3199 pues está a buen precio la verdad está a muy buen precio la casa de los simpson que está padrísima ya saben por si no la han visto incluía a netflanders porque mucha gente me preguntó el otro día oye qué tanto trae la casa de los simpson trae un montón de cosas trae a toda la familia simpson y trae a netflanders entonces para que hagas tu paquete completo y bueno pues esto es más o menos como la parte de juegos de mesa y juegos de destreza que vas a encontrar pero ahora entramos a la zona lego que es como esta es como una zona de construcción aquí vamos a encontrar las marcas más importantes obviamente lego lego star wars miren salió otra vez naw star fighter este lo quiero este lo quiero este episodio está muy padre quiero cosas de episodio 1 porque ya no hay está muy bonito este bien no lo tengo no lo tengo miren de la fórmula 1 speed champions estos son muy padres porque son vehículos de todo basado en fórmula 1 todo basado en nazca racing y demás aquí están los buildable de star wars aquí está el general reviews ahí está dar vader obviamente todo lo que está en torno a lego ninja o star wars y demás está increíble de este lado tenemos obviamente mega blogs que también tiene un montón de cosas bien padres call of duty que tal vez les hace más interesantes pero salió todo lo que tiene que ver con minions que están muy bonitos la verdad todos los artículos de mega blogs aquí está el de bob esponja que está también padrísimo porque trae fondo de bikini trae la casa de calamardo y la piña de bob esponja entonces también está bastante bueno aquí barbie mega blogs miren nada más que bonito que padre está esto porque son chiquitos monster high mega blogs y hace algo miren de frankenstein y se prenden ahí los foquitos está bastante padre está bastante lindo de este lado tenemos minecraft lego que esto es como una para mí se me hace como la mezcla más 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 loca del mundo de por sí minecraft es un juego de construcción con bloques lego es un juego de construcción con bloques y era la unión lógica lego minecraft y bueno está padrísimo tenemos lego y jurassic world que también están muy bonitos los dinosaurios están muy bonitos los personajes DC comics super heroes de lego que también están padrísimos hay un montón de versiones tenemos incluso de avengers eso está padre porque hay DC comics y hay Marvel comics entonces es como muy muy como decirlo es como muy loco que una sola licencia tenga como que una cosa y otra eso es padrísimo creator también de lego tres en uno que son ciudades muy bonitas hay animalitos pues estas son figuras como más de de armar varias cosas distintas de todas maneras ya saben que lego pueden armar lo que ustedes quieran classic que son las cajas de lego clásicos con bricks normales y con bricks especiales que salieron hace muchísimos años y se están relanzando la de scooby doo aquí está el faro de scooby doo la casa del lighthouse está la la máquina del misterio que también está increíble tenemos el avión de aventura con el jack on larder que está padrísimo este paquete y más cosas de lego city tenemos ay miren estos de cat están padres sacuan que vimos los de cat allá que tenían ruiditos y demás aquí hay otras versiones de cat pero miren con bloques grandotes super mega enorme ay que bonito está el constructor que está bien bonito bien tierno es una belleza y que creen que los precios están increíbles 449 pesos esto 449 el camión de vuelto está bastante bastante barato está bastante bien como para un regalo está muy bonito hot wheels aquí hay más cosas de hot wheels pero estos son hot wheels mega blocks que también es como una versión bastante interesante y tenemos tomas and friends aquí está tomas y sus amigos en versión de de mega blocks que también están padre está súper bien está muy buena onda más cosas de lego city lego juniors que son los easy to build que se acuerdan que esto va de edades de 4 a 7 años para que puedas evolucionar en tu paso por lego tienes lego duplo que es como para para preescolares y niños chiquitos o edades más pequeñas pero tienes lego juniors que es como el paso que sigue para llegar a lego pro miren lego friends que bonito aquí el pop star tour bus quien no ha querido ser una estrella de pop una estrella de rock lego frozen de disney princess que también están padrísimos estos están increíbles a mi me encantan y de este lado pues obviamente no pueden faltar algunas cosas bonitas como son los juguetes mi alegría biología plus juego de química equipo 2 equipo 3 y hay un montón de equipos de mi alegría donde puedes hacer un montón de cosas diferentes pon a prueba tu sabiduría científica 160 experimentos completos y mucho más el equipo médico de mi alegría laboratorio de dulces este le voy a pedir a la gente del programa a la producción que nos compre el experimento de dulces les voy a hacer dulces en navidad a todos así lindamente y tiernamente o pueden conseguirme la fábrica de pintabelas y trataré de hacer unas bonitas velas tenemos un hormiguero y un terrario que también está muy bonito fábrica de masitas no creo que se quieran comer las masitas pero a lo mejor está padre miren este se llama mis primeros experimentos que es como para que empieces a hacer cosas de química química mágica hay un montón de cosas de mi alegría cada vez veo más cosas de mi alegría más padres y más interesantes antiguamente hasta había para disectar una rana y demás entonces ya estaba como y bien amigos de juegos, juguetes y coleccionables eso fue todo por hoy en la sección de niños de juguetilandia de walmart la juguetería más grande de méxico que la verdad está increíble está padrísima hay de todo lo que ustedes se puedan imaginar y mucho más seguramente van a ver a cuadro muchas cosas que no platicamos entonces pues ya saben a preguntar a investigar y por qué no lo más importante a lanzarse a juguetilandia de walmart bernardo méndez estuvo en la cámara yo soy Manuel Fruzzi Carrasco les recuerdo que tendremos la segunda parte de este especial hablando ahora de juguetes de niñas y otras cosas que son sorpresa para ustedes nos vemos la próxima en juegos, juguetes y coleccionables ¡Suscríbete al canal!